Hoy es el Día de la Tierra, nuestro planeta y nuestra casa. La que nos acoge, nos sorprende, nos habla, nos ve crecer, pero también la que nos necesita. Por eso nuestra cuadrilla azul de Banco de Chile, junto a la Fundación Reforestemos, estuvieron en diferentes regiones del país para plantar más de 26.000 árboles nativos. Fueron dos meses de trabajo en los que logramos reforestar alrededor de 20 hectáreas. Esto traerá grandes beneficios a futuro, como el aumento de oxígeno en estos sectores, La mejora de ecosistemas para la fauna nativa beneficiará a propietarios y productores apícolas de la zona y fortalecerá el turismo educativo, la investigación ambiental y la recuperación de bosques degradados. Y porque nuestro compromiso azul continúa, seguiremos realizando acciones que protejan el medio ambiente. ¡Feliz Día de la Tierra! Banco de Chile. El Banco Azul de Chile.